Te doy la vida, te doy mi vida, seré tu lugar seguro, en lo claro y en lo oscuro. Sumamente complicado poder resumir 45 años de música en dos horas o en dos horas y media, eso realmente no nos puede pasar. Sin embargo, creo que hemos elegido no lo más sobresaliente, de lo que creemos en este momento que es más adecuado poder presentar. El espectáculo tiene cambios entre un show al otro precisamente por esto, porque hoy elegimos, por ejemplo, elegimos cantar coqueta y delincuente o maniquí, y a lo mejor mañana en el próximo show vamos a quitar esos y vamos a elegir el ganador y vamos a elegir canciones que no pudimos poner en ese mismo show. Entonces la idea es hacer como una especie de recorrido a esta historia de la música a través obviamente de canciones, tratando de que no se pierda la columna vertebral del mismo espectáculo que ya de alguna manera el público conoce, que sabe que va a escuchar Mi forma de Sentir, la de La Mochila Azul, que va a escuchar, como ya lo dije ahorita, la de Los Ollitos, que va a escuchar Las Chamaquitas, El Mejor de Todos, que va a escuchar El Aventurero, Me Encantas, Yo No Fui, Dime Mi Amor, Amarte a la Antigua, todas estas canciones que obviamente no puedo dejar de lado. Te doy la vida, te doy mi vida.